¡Adi me ha enviado un mensaje! ¿Qué hago? Pasa. ¿Qué? Mándale un emoji. ¡Ah! Eso es. Algo guay. Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil. ¡Uh-huh! Donde los emojis vivimos y trabajamos. Aquí cada uno cumple una función. Y tenemos que estar siempre a tope. ¡Mensaje entrante! ¡Vamos con va! ¡Ah! ¿Quién? ¿Yo? ¡Le está dando algo! ¡Se ha equivocado de cara! ¿Qué es esto? Tengo que arreglar este móvil. Esto no había pasado nunca y Alex ha pedido hora para borrar la memoria del móvil. Si Alex elimina la memoria, nuestro mundo desaparecerá. No pienso esconderme. He metido la pata. Pero lo arreglaré. Creo que lo arreglaremos. Basta con ir a donde ningún emoji ha ido antes. ¿A la nube? Atajaremos por unas aplicaciones. ¡Nadie ha salido nunca de la ciudad! ¡Nos perseguirán, grabó! ¡No! ¡Ah! ¿Qué sitio es este? ¡El mejor sitio del mundo! ¡Au! ¡Au! Candy Crush. No pienso comer una chucha nunca más. ¡Uah! Choca esos cinco, no lo hagas. Que no se te ocurra hacerlo. Ya la has vomitado una vez. ¡Fuera! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Hay que distraer a los robots! ¡Tengo una idea! ¡Estaba chupado! Falta poco para que borren la memoria. Hay que averiguar la contraseña. Acceso denegado. ¡Ah! Espero que lleves crema solar. ¿Cómo? ¿Qué? Acceso denegado. ¡Ah! ¡A montarlo! ¡A bailar! Vamos a tener que salir bailando de aquí. A ver cómo se mueve ese cuerpo. No es lo mío. ¡Yo no! ¡Ehhh! 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 Gracias por ver el video.